Quien se convirtió en víctima de la delincuencia en su propia casa fueron Claudia Álvarez y Billy Robzar, pues fue la propia actriz quien reveló la triste noticia. A través de su cuenta de Instagram compartió una foto de una mujer que trabajó para ellos como cocinera, pero mientras estuvo ahí robó diversos objetos. La que, cocinaba, en mi casa, Gaby trabajó un año conmigo, ella venía de agencia y nos robó muchísimas cosas, aquí les dejo su foto por si la ven nunca la contraten, vive por Interlomas, escribió en su tweet. Esta no es la primera vez, pues hay que recordar que en 2018 denunció el robo en su tienda de ropa ubicada en la colonia Roma. Punto. También en 2007, Claudia Álvarez vivió un gran susto cuando dentro de una tienda fue amenazada con una pistola para poderla despojar de sus pertenencias. ¡Suscríbete!